qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo a quien no le da felicidad comprar una nueva casa la emoción que se siente explorar todo el lugar y la tranquilidad de tener un nuevo hogar hasta el gusto de pintarla o agregar nuevos muebles pero no todos tienen el gusto de poder sentir todo eso ya que a veces la casa no es lo que parece ni es como se espera que sea compramos una casa vieja mi marido y yo él estaba a cargo de la construcción que era convertir lo que ahora era la cocina en un dormitorio mientras yo estaba a cargo de quitar el papel de las paredes porque queríamos pintarlas los dueños anteriores habían empapelado todas las paredes a mí me gusta hacerlo pero este papel cuesta mucho ya que parece que lo han pegado a conciencia para que no se despegue lo mejor de todo es empezar a despegar de arriba hacia abajo me gusta hacerlo ya que esa sensación es como cuando te estás pelando después de tomar mucho sol note que en cada habitación debajo en una esquina al quitar el papel había un nombre con una fecha me pregunté por qué estaba eso así que un día navegando por internet puse el nombre y la fecha de una de las paredes mi sorpresa fue que pertenecía a una persona que había desaparecido y la fecha era el día que desapareció al día siguiente hice una lista de todos los nombres y fechas y todas ellas y ellos pertenecían a personas desaparecidas fui a la policía le explicamos lo sucedido y le dimos la lista naturalmente fueron a mi casa para verificar nuestra historia mientras estaban verificándolo hoy como uno de los técnicos dijo si es humano humano que era humano entonces un policía se acercó a mí a mi marido y nos preguntó dónde está el resto de papel que habíamos quitado yo le respondí que lo tenía guardado en el sótano hasta que se acabara con todas las habitaciones para así tirarlos todos de una vez el policía llamó a unos compañeros forenses y en menos de medio día vinieron sin antes decirme que no tocara nada cuando llegó el forense y vio los papeles verificó lo que sus compañeros se habían dicho uno de ellos se acercó y nos dijo a mi marido y a mí que lo sentían mucho pero que teníamos que salir de nuestra casa yo no entendía nada le dije que no me movía de allí hasta que alguien me diera una explicación creo que fue lo peor porque la respuesta no me gustó nada el policía me dijo esta casa desde ahora queda clausurada porque ha sido un escenario de muchos crímenes yo no daba crédito a lo que estaba oyendo le reclamó a la policía a lo que me siguió respondiendo ve todo ese papel yo le respondí que sí sí lo he quitado yo pues señora no es papel de empapelar las paredes es piel humana a las dos semanas nos llamó la policía y nos dijo que el nombre y la fecha que había en la pared pertenecían a la piel humana de cada persona desaparecida no como recuerdo se ponía el nombre y la fecha antes de empapelar la pared con la piel bueno amigos si te gustó el vídeo ya saben no olviden compartir dale un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye amigos